¿Qué tal mi gente? Parece ser que un asistente de la Casa Real Británica se ha ido de la lengua y ha comentado lo más grave y es que advierte de que van a por Kate Middleton. Al final, una cosa son especulaciones y otra cosa son invenciones a propio intento e incluso intentando acabar con ella, ¿no? Vamos a hablar de todo esto si os parece en este vídeo. Agradecer a todos los que se estéis suscribiendo. Recordaros que tenemos un grupo de WhatsApp en el que avisamos de forma totalmente gratuita de los vídeos y de los directos que tenéis en la descripción de este vídeo y así os enteraréis antes que nadie e incluso con la campanita que ya sabéis que la campanita a veces falla. Mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos con esta increíble última hora que la verdad estoy expectante por leer el artículo con vosotros y ir reaccionando, comentando. Como sabéis, intento hacerme eco de los medios que son de la zona, en este caso británicos, sobre todo de Sam, de Mirro y algunos así. En este caso de Sam es bastante claro al hablarlo, ¿no? Asistentes de palacios critican teoría de conspiración descabellada sobre la salud de la princesa Kate y la califican de locura de las redes sociales. William recibió ayer flores mientras celebraba el día de San David en West Ham. Abraham, bueno, realmente fue antes de ayer ya. Bueno, las asistentes reales criticaron anoche la locura de las redes sociales. Como sabéis, en las redes sociales se cuenta de todo, o sea, cualquiera que tenga una opinión. Esto es como la barra de un bar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos criticado en este canal? Oye, que la barra de un bar parece que todo lo que habla allí parece Dios, ¿no? No, no, pues esto es lo que va a pasar y yo haría no sé qué. Pues, pues, preséntate a presidente del gobierno, ¿no? No, no, yo haría no sé qué. Parece que lo saben todos, ¿no? Y se solucionaba todo en dos segundos. O sobre las guerras, ¿no? Y se solucionaba todo en dos segundos. Digo, anda, me cago en la mano. Qué pena que estés aquí, ¿no? Tomando cerveza y no estés presidiendo, en fin. Pues esto es igual, ¿no? Las redes sociales hablan lo que les da la gana, lo que les sale del alma. Cada uno tiene su opinión y, evidentemente, hay algunos que, refugiados en un avatar, pues dicen lo que les da la gana sin pensar, oye, lo que estoy diciendo a lo mejor es una locura, ¿no? O estoy diciendo, oye, a lo mejor la tienen secuestrada y la tienen muerta. Oye, tío, relájense, ¿no? Se está diciendo de todo. Entiendo las especulaciones y soy el primero que las hace, pero hay algunas que se sobrepasan. Incluso, nos paro a decir que el tema del entubamiento y del coma inducido, desde que lo negaron, a ver, me sigo pensando que cuanto más tiempo pase, algo raro hay, pero de ahí a creérmelo todo, uf, cosas tan graves, pues no. Bueno, casi tiro más por una cirugía o cualquier cosa de estas, pero me refiero a estética, estética. En fin, pero bueno, lo iremos viendo. Al final esto se sabrá, ¿eh? Bueno, pero los funcionarios todavía se han negado a dar más actualizaciones sobre el bienestar de Kate citando privacidad médica. Claro, esto es lo que está suscitando ya no solo la prensa, sino que la persona por redes sociales, cualquier usuario, pues pueda comentar. Oye, pues esto, oye, pues lo otro. Claro, el hecho de no ser tan transparente y de ir dejándolo todo pasar, ¿no? Bueno, la princesa no ha sido vista desde el día de Navidad y no se espera que regrese a sus funciones públicas hasta abril, mientras se recupera de una cirugía abdominal. Hace más de seis semanas, Internet y las redes sociales han estado inundadas de rumores sobre ella, que se avivaron aún más cuando su esposo William se retiró de un servicio conmemorativo el martes por un misterioso asunto personal. El palacio de Kensington insiste en que Kate está bien y solo proporcionará actualizaciones importantes antes de su regreso después de Pascua. Ayer William recibió flores y juguetes de dragón para sus hijos mientras celebraba el día de St. David en West Ham. Bueno, dijo, también se los pasaré a Kate, a Katherine. Muchas gracias. Bueno, ha habido llamadas para el palacio, sea más abierto sobre la cirugía de Kate y la ausencia de último minuto de William en el servicio conmemorativo esta semana para el exrey Constantino de Grecia en el que debía dar una lectura. Evidentemente, esto tampoco ayudó mucho a que se generen muchas más especulaciones en las últimas horas. El hecho de que príncipe William, sin dar ningún motivo, porque, hombre, por motivos personales no es dar ningún motivo. Un motivo hubiera sido, pues quizá, me siento indispuesto o cualquier cosa así. Se hubiera entendido, ¿eh? O sea, yo creo que cualquier persona, oye, que tengan que ir al bate, porque tenga una diarrea, se sobreentiende que si está indispuesto, pues es algo así, o tiene un virus de estos de 24 horas, en fin, se sobreentiende que no está bien, oye, somos personas, le ha sucedido, bueno, ya está, apareció dos días después y listo. Bueno, en ese momento se recomendó a los observadores reales que no entraran en pánico por el cambio de planes de último minuto. Ahora el palacio de Kensington ha dicho, teníamos muy claro desde el principio que no íbamos a proporcionar comentarios continuos sobre la salud de la princesa de Gales y solo proporcionamos actualizaciones significativas. Obviamente hemos visto la locura de las redes sociales y eso no va a cambiar nuestra estrategia. Ha habido mucho en las redes sociales, pero la princesa tiene derecho a la privacidad y pide al público que lo respete. Le recordamos la declaración de enero en la princesa de Gales. Deseaba que su información médica permaneciera privada y es que insisten desde el palacio de Kensington en recalcar que, oye, nosotros ya os dijimos que si no hay nada significativo, sí, sí, eso lo entendemos. Pero es que desde el día 25 de diciembre no sabemos nada de ella. Solamente dos comunicados bastante escuetos entran y salen del hospital. Eso ha sido con los comunicados. Y evidentemente deben de entender que, bueno, que evidentemente que la gente pues la quiere, que la quiere, que son miles de personas en el Reino Unido, incluso fuera de ella, pues se preocupen por ella, ¿no? Bueno, recordamos la declaración en enero. Como decía, William criticó anteriormente a lo que llamó la bilis difundida en las redes sociales y participó en un boicot de cuatro días en abril de 2021 para resaltar el abuso y la discriminación. En 2018 acusó a las empresas de tecnología de no hacer lo suficiente para abordar las noticias falsas, los problemas de privacidad y el ciberacoso y de anteponer las ganancias a hacer lo correcto. Evidentemente yo me imagino, bueno, tengo entendido, tengo entendido que está creciendo la policía cibernética con respecto a hace algunos años porque se está generando más estafas, bulos, mentiras y evidentemente ciberacoso con lo cual se está reforzando. Que quizás ha pillado un poco de improviso y debería de haber más. Por supuesto, seguramente sí y esperemos que en los próximos meses, los próximos años, digamos que esté todo más tranquilo, que cualquier persona que haga algo sea detectado a tiempo y demás. Bueno, dijo en un momento las herramientas que utilizamos para felicitarnos unos a otros por los hitos y los éxitos también se pueden utilizar para normalizar el discurso lleno de bilis y odio. Totalmente la razón, le doy a William. Al final, una cosa es que utilicemos las redes sociales para hacer un comentario bonito sobre un éxito de un equipo de fútbol, sobre algo que se ha conseguido en la medicina y otra cosa es que se utilice el día a día para simplemente, oye, yo me desahogo de lo mal que, en mi opinión, lo hacen los políticos, el presentador de televisión de turno, en fin, todo este tipo de historias. Bueno, el largo periodo de Kate, fuera del ojo público, ha provocado muchos rumores locos en internet y memes virales, pero se entiende que ella permanece en su casa de Adaida Cottage Windsor recuperándose con su familia. El miércoles 17 de enero, el Palacio emitió un comunicado anunciando que tenía planificada una cirugía abdominal. Los asistentes no han dado la naturaleza del procedimiento, pero las fuentes insisten en que no fue canceroso. Un portavoz en ese momento dijo que Kate estaría fuera de adicción hasta después de Pascua, que este año cae a finales de este mes. El Palacio fue entonces. La princesa Gales aprecia el interés que generará esta declaración. Ella espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos y su deseo de que su información médica personal permanezca privada. No ha habido actualizaciones sobre su condición desde entonces y William llevó a cabo su segundo día de compromiso esta semana sin su esposa mantener la normalidad. Digamos que sería un poco la tónica del príncipe William y para ello se está teniendo que multiplicar. Está intentando hacer poner caras como que todo está bien, pero hay momentos en los que en los premios BAFTA, por ejemplo, pillamos varias imágenes bastante serio, bastante preocupado. Bueno, el jueves se disculpó la sinagoga western Merble Arch en el centro de Londres por tener que posponer una visita en enero a Kate debido a su operación. Ayer visitó la escuela Old Saint School en Greshwood, Greshwood, cerca de Werserham, donde se puso un delantal y ayudó a los alumnos a preparar para brief un pan de té galés. Charlo con los niños, incluido uno que iba vestido de narciso. William también visitó la mina de carbón del pueblo y le mostraron el monumento a 266 hombres que murieron en el 34. ¡Guau! En una explosión e incendio que sigue siendo uno de los peores desastres de la minería del carbón en la historia británica, se tomó de la mano y conversó con Ruby McBornay de 92 años que tenía 2 cuando su padre murió en el desastre. ¡Guau! Bueno, pasó años haciendo una campaña por un monumento conmemorativo en una visita al West Ham. William recibió una camiseta personalizada del actor de Hollywood Rock McKinley, copropietario del club. Bueno, el príncipe William tomó una pinta, no sé lo que es una pinta, ¿será que no está bien traducido? Bebió un trago de whisky y bromeó con el actor de Hollywood Rock McKinley ayer. William, de 41 años, conoció a Rob, de 46, uno de los famosos propietarios del club La Ciudad, en el pub de Tarf al lado del recinto. Bueno, esta sería la imagen más la que hemos visto antes de que estaban bebiendo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos y nada, bueno, dejarlo un poco por aquí, ¿no? La verdad que es muy triste, ¿no? Que al final no podamos tener noticias reales y que, bueno, nos tengamos que basar un poco en nuestro instinto, entre comillas, periodístico, ¿vale? Porque no soy periodista, pero bueno, ya me entendéis, para intentar buscar el mejor medio digital, para intentar informaros con la mayor veracidad posible. Ya sabéis que nosotros nos hacemos eco, no tengo ningún corresponsal en el Reino Unido, más me gustaría, tengo familiares, ojito, pero bueno, no tienen información, más me gustaría a mí, no tienen nada que ver con la realeza ni con el entorno, con lo cual, pues bueno, más me gustaría a mí, pero no puede ser. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, recuerdo el grupo de Waze y aquí mis redes sociales, un saludo. ¡Gracias!